Este 2 de noviembre, terminaron las festividades del Xantolo 2022 en Huejutla de Reyes. En esta ocasión, la celebración más grande de la Huasteca tiene motivaciones especiales. Homenajear a la mujer indígena y recordar a las víctimas del COVID-19. Este 2022, regresó a la celebración para atenuar ese límite que nos separa a los vivos de los muertos, para atraerlos a través de las tradiciones huastecas, llenas de anfitrionía, calidez y mucha alegría. Alrededor del mediodía, se llevó a cabo el ritual de ofrenda en los panteones, lo que representa la recta final de la fiesta del Xantolo. En el panteón municipal de Huejutla, comenzaron a llegar las familias para compartir el pan y la sal, reunidas en torno a las tumbas de sus seres queridos. En este día, con entusiasmo decoraron con flores de cempasúchil, veladoras, agua, sal, además de ofrendar platillos diversos, pero siempre destacando los tamales de mole, dulces tradicionales, bebidas como atole, café y hasta refresco. Mientras tanto, frente a la Catedral de Huejutla, donde se simuló un panteón tradicional, y se dieron cita a las cuadrillas para bailar al ritmo de los zonas tradicionales. Mi nombre es Gabriel Rodríguez Hernández, de la cuadrilla Herederos de Milcaígui, y la cuadrilla Herederos de Milcaígui representa una tradición muy importante, que es el Xantolo, la cual le rendimos tributo al Día de los Muertos y Vivos. Aquí, se repitió la tradición de convidar la ofrenda. En una mesa frente a la Catedral, se dispusieron grandes ollas de comida para repartir entre los visitantes a Huejutla en este día. Pasada las 9 de la noche, se llevó a cabo la ceremonia del Ánima Sola, con el encendido de 2022 eras, para iluminar el camino de las almas que no tuvieron quien las recordara en su paso por la tierra. Así, se cerraron las actividades de una de las celebraciones más importantes en su tipo en México. Este no es un adiós, sino un hasta pronto. Nos vemos en el Xantolo 2023. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.